Bueno, yo de verdad estoy contento porque lo veo al Dr. Florian Miguel Van Bemmelen. Bemmelen. Bemmelen, es que es holandés. Sus apellidos son siempre largos, ¿no? Disculpe. Claro, los apellidos hispanos somos Arana, por ejemplo, así cortito. Pero muchos. Pero usted es Van Bemmelen. Exacto. Pero, por Dios. Pero bueno, es un gusto tenerlo acá, doctor. Un gusto. Él viene desde Holanda, está horas con nosotros. Llegó ayer, se está yendo hoy a las 11 de la mañana, y viene con una feliz ocasión. Bueno, Rezo Andina, le contemos a la gente qué es. Sí. Bueno, Rezo Andina es una empresa de origen holandés, pero se está enfocando en desarrollar soluciones móviles y semimóviles de imaginología. Es decir, tomógrafos, scanners, resonadores, de alta complejidad. Bueno, el secreto que marca la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de la salud está en un buen diagnóstico. Exacto. Y hoy por hoy un buen diagnóstico está condicionado por toda la tecnología que la imaginología nos está dando, ¿no? Es decir, saber precisamente contra qué se está lidiando. Frente a esta alternativa, yo le digo, doctor, pensaba que, por ejemplo, un resonador no podía ser ubicado si no era en otro lugar que en una habitación muy grande, anclado y demás. Pero por lo que veo, digamos, acá tenemos un tráiler en las imágenes donde tenemos resonadores móviles. Incluso Rezo Andina ha generado para la posibilidad de la Amazonía unos resonadores flotantes que vayan por todos los ríos, por ejemplo, del Beni. O sea, llevar el buen diagnóstico a todos los lugares. Exacto. Bueno, la idea es de flexibilizar. Y la tecnología ya está existente en muchas partes del mundo. Entonces no estamos inventando algo nuevo en ese sentido. Pero para Latinoamérica está nuevo y, por supuesto, en Bolivia también. Se puede imaginar de que no es factible de ir a cada pueblo con un camión así. Porque hay poca gente que lo necesita. Pero fundamentalmente es que estos diagnósticos merecen ser utilizados más en Bolivia para que el diagnóstico sube, la calidad sube. Y a mí, imagínense, no debe ser necesario en el futuro ir a otros países para un buen tratamiento. Seguro que sí. Y ahí estamos con todos los beneficios de la tecnología. La más alta tecnología en estos resonadores. Pero bueno, la presencia del doctor, yo lo conocí gracias a la Fundación Arcoiris hace algún tiempo atrás. Y de venir cada año, está viniendo cada dos meses, me contaba. Y se ha presentado el proyecto de un equipo que ya en agosto va a estar funcionando en el Alto. Exactamente. Ya tenemos el equipamiento que es fijo en el Hospital Arcoiris. Y está ayudando a muchísima gente. Y tenemos una política de precios muy interesante. Pero hemos visto que en el Alto, en la ciudad del Alto, viven creo que un millón de gente. No se encuentran estos diagnósticos. Entonces, la población del Alto debe bajar a la ciudad para buscar este tratamiento y diagnóstico. Por eso vamos a poner un resonador móvil en el Alto para que ayude a todos los hospitales y todos los médicos en el Alto. Y por supuesto, para beneficiar a los pacientes. Para que la gente tenga una idea, estamos hablando de una inversión de más de dos millones de dólares. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, Resuandina hace de garante. Dice, esto va a funcionar. Eso es. Pero el gobierno holandés tiene una actuación y tengo entendido que la Fundación Arcoiris. Bueno, el hospital Arcoiris está involucrado también. Pero el gobierno holandés tiene un programa para ayudar a emprendedores holandeses a salir a otros continentes. Y en ese sentido nos ayuda con garantías. Pero bueno, un resonador tiene una economía bien. Y en ese sentido, en largo plazo, vamos a recuperar todo. Y qué queremos nosotros y qué quiere el gobierno holanda. Es realizar un impacto. Un impacto en la salud, un impacto en la población. Y bueno, este es un valor importante. La Ciudad del Alto, entonces, será el epicentrum donde podrán ver, va a ser móvil este resonador. Sí, va a ser móvil. Es decir, vamos primero a aparcar en una parte, no sé exactamente el nombre de esa parte, pero en donde la gente puede venir fácilmente. Ya estamos hablando con los hospitales si es necesario de aparcar el equipo al lado del hospital para que sirva a sus pacientes. Y así se puede mover de un lado al otro lado para que sea más cómodo para los hospitales y los pacientes. Tiene, en cuanto a términos de tecnología, exactamente lo mismo que otro resonador que puede estar instalado fijo. Sí, es el mismo resonador que tenemos en el hospital y tienen un generador eléctrico para que sea totalmente independiente. También tiene paredes con hierro y copro para proteger el campo magnético, para no dañar a la gente. Entonces, todo es certificado por las empresas internacionales. Usted ha venido para la presentación de este proyecto. Exacto. Estamos en mayo, junio, julio, agosto. ¿Cuatro meses? Más o menos. El trailer ya está producido. Va a ser listo en unas semanas. Después vamos a enviar por barco y después hay que internar en el país. Estos procesos pueden tomar un poco de tiempo. Entonces, no estoy muy seguro que va a ser el primer de agosto. Creo que más factible va a ser el primer de agosto. Bueno, ojalá que las autoridades faciliten porque esto no es, al margen de ser una inversión millonaria, no tiene un fin de lucro, sino tiene un fin social. El gobierno holandés está trabajando en esto, la Fundación Arcoiris, que no tiene un fin de lucro. Y obviamente ahí en medio el trabajo de Resonandina que está garantizando todo esto. Ojalá que llegue pronto. Doctor. Muchas gracias. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Lo esperamos cuando ya estrenemos esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias.